Un cordial saludo para toda la familia Recapitina, muchas bendiciones para todos. Nos encontramos reunidos en este día para hacer la entrega oficial de un nuevo símbolo institucional. Nos encontramos acá con el profesor Miguel Ángel y su querida esposa Sandra Milena, quienes nos han regalado con su arte, este hermoso mural, que será para nuestra institución un nuevo símbolo. No solamente para embellecer la institución, sino también para darle la bienvenida a todos nuestros visitantes. Quiero que sean nuestros propios protagonistas, los artistas, quienes han elaborado este muro, para que ellos sean quienes nos expliquen de qué se trata. Nosotros en este mural quisimos plasmar lo más representativo de nuestra región del Sumapaz, que es el oso de anteojos, la flor del trailejón y el trailejón. Quisimos poner a estos niños acá como contemplando el universo, dando una visión también de futuro, que son los niños de la inocencia, y que siempre hay que soñar y mantener activa la fantasía. Uno de los símbolos que nosotros quisimos representar aquí fue la unión, la colaboración y la cooperación entre los jóvenes, desde su diversidad, desde sus diferencias. Todo esto como una visión desde nuestro páramo, donde estamos parados, hacia la visión del mundo y del universo, emulando la visión hacia el futuro y la grandeza. Todo enfocado hacia la conservación de nuestros recursos y de nuestro planeta. Entonces, de parte de nuestra institución, queremos agradecer al profesor Miguel Ángel, a su felicidad esposa, Sandra Milena, que también es artista, y que contribuyó con esta obra magnífica. Entonces, pues muchas bendiciones a ustedes, por ese don maravilloso que tienen y por compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, y sobre todo también muchísimas gracias por abrir estos espacios, para que el arte se pueda manifestar en los espacios públicos, y sobre todo en espacios educativos. Yo quiero agradecer al padre y al colegio por esta oportunidad también, de poder desarrollarnos también como artistas, y poder compartir esta imagen, no solo con los estudiantes, sino con la comunidad que habita en este sector y pues los visitantes. Entonces, muchas gracias por dejarnos, por permitirnos participar, y bueno, siempre atentos a lo que haya que hacer. Muchas gracias. Muchas bendiciones a todos, y los invitamos para que vengan a contemplar este nuevo símbolo de nuestra institución. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.